Santo, Santo es el Señor 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 Dios de todo el universo Santo, Santo es el Señor Ale, ole, ole Santo, Santo es el Señor Ale, ole, ole, ole Santo, Santo es el Señor Lleno de también el cielo Lleno de también la tierra Lleno de también tu gloria Santo, Santo es el Señor Ale, ole, ole, ole Santo, Santo es el Señor Ale, ole, 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 ole Santo, Santo es el Señor Y bendito es el que viene en el nombre del Señor Y bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo, 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 Santo Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor 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 Santo, Santo, Santo es el Señor